Elena X Tan sintonía con la realidad Quería deslumbrar Le habían dicho Tienes que ganar En el show business matar Y la empujaron Quién sabe con qué Hacia las blancas Marquesinas y el cartel Alumbró Hasta que no pudo más Y se atrevió a soñar Alumbró Hasta que no pudo más Y se atrevió a soñar Elena X Se hacía llamar Giraba sin parar Ella intentaba Hacerse escuchar Quería recomenzar Quería recomenzar Le habían dicho Ya no va más En esto En esto Ya no va más Y la empujaron Y la empujaron Quién sabe con qué Y la empujaron Hacia la oscuridad En la cual no puede volver Alumbró Hasta que no pudo Hasta que no pudo más Y la empujaron Y se atrevió a soñar Y se atrevió a soñar Elena X Ahora se hace llamar Todavía trata de aparentar Gran sintonía Gran sintonía Con la realidad Y se atrevió a soñar Aunque ya no puede deslumbrar Y se atrevió Y se atrevió a soñar Alumbró Hasta que no pudo más Y se atrevió a soñar Y se atrevió a soñar No Oh